Ya lo ves que no hay dos sin tres Que la vida va y viene y que no se detiene Que se yo, pero miente ni aunque sea Dime que algo quede entre nosotros dos Que en tu habitación nunca sale el sol No existe el tiempo ni el dolor Llévame si quieres aprender a ningún destino Y si ningún por qué Ya lo ves que es corazón que no ve Es corazón que no siente o corazón que te miente amor O sabes que lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor Por creer en ti que fue de la ilusión Y de lo bello que es vivir Para que me curaste cuando estaba herido Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a tapar esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? Para que me curaste cuando estaba herido Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a tapar esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a tapar esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Quién bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? Walter y Javier Hermanos, ya hay fe Ay, ay, ay Música Música ¡Gracias!